Bueno mi querido Mario, en un valsecito criollo, he de cantarle al jinete que esta noche nos mostró que el pueblo con un aplauso, pues le suele dar su apoyo, entero se habría juzgado y Nicolás le cantó Es una noche de enero, bonita, noble y sentida, Mario Scurdia me acompaña, excelente animador Compañero de la huella, en tantas luchas transidas, agradeciendo a la vida, dice que es el relator Y yo con esta guitarra, tengo la sencilla idea, de contar alguna copla siempre llena de emoción Gritándote no te vayas, mi viejo de necochea, que quizás es mi guitarra, se me caiga un lagrimón Muchas gracias, señor director, vamos a ir a la clasificación de la Grupa Zurira Seguramente ya vamos a poner la placa para todos ustedes, capaz que lo agarré sin perro amigo Pero ya la va a tener, ahí está, ahí la tiene en la pantalla, categoría Grupa Damián de Vicente de Buenos Aires, 39-99, 38-33 para el Rafa Práctur de Jesús María Tercero, Alejandro Ramos de la Pampa, 36-66 Cuarto, Joaquín Zavala de Capital Federal, 34 Cuatro, Maximiliano Bazán, quinto, representa a La Rioja, 33-66 Sexto, Francisco Ríos de Chile, 29-98 Séptimo, Bruno Cantero de Misiones, 27-65 Octavo, Gastón García de Formosa, 26-99 Noveno, Damián Ferreira de Catamarca, 26-66 Y décimo, Gonzalo Lara de Santiago del Estero, 23-33 Gracias señor director, ahora sí, ya está en el palenque número uno Ya lo tengo, ya lo tengo, ahí estamos enseguida Categoría Grupa, categoría Grupa señores Atención que está todo listo, se va a ir de la categoría Grupa Atención, arrancó del palenque número uno Arrancó el caballo Picasso, ahí está señores Ahí está Martín Gauna, Martín Gauna trabajando En el caballo, en el caballo de Paulazo Señores, el hombre de Río Negro sigue trabajando Campana, 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 campana Tiempo, tiempo, tiempo de jineteada Y tiempo suyo, Nicolás Me voy a Fernández Oro, en el Valle Río Negrino Me quedo con una copla en Chichinales quizás Y te abrazo con un verso, sinceramente en el alma Sin esperar vuestras palmas, querido Cachi Terbay Qué linda tierra Río Negro, que en el pecho y en el alma La llevo siempre guardada, y Gauna que jineteó Mostrando al país y al mundo, la tele sinceramente Para los televidentes, ahí fue la reiteración Otra noche espectacular, otra noche realmente inolvidable Y como lo digo, voy recorriendo el potrero número 7 En esta estancia imaginaria de Jesús María Me quedan cuatro potreros para cerrar la tranquera con llave Y entregársela a un compañero Que estará el año que viene, reemplazándome Me voy al palenque número 2 Señoras y señores, ahí está el hombre entre ríos Salió el entre ríos, se cayó, lo apretó Espero que no sea nada, espero que no sea nada Ahí estaba Fernando Váez, la chequera de Rendo y Ramos Esperamos, ahí va la yegua, una yegua de muchas condiciones Que ahí está disparando en el potrero con la grupa Piden la ambulancia, señor payador Usted y un país quiere escucharlo, compañero Usted sabe amigo Mario, si hay un jinete caído Siempre yo le digo así, surge el canto muy dolido Pero mirá que la gente argentina es tan hermosa Y el aplauso le regala, oh la gente es generosa Que alegría caballero, nos ayuda tanta Dios Yo pongo mi verso en pos, virgencita de Luján Todas las almas que están, jinete, están con vos Sí, señores, el aplauso de la gente esperando Que en un ratito esté bien Anduvieron por acá a la tarde trabajando El ruso Gwiner Anduvo Miguelito Lapasta de Azul Anduvo Martín, Martín, señores Oviedo de los Pagos de Dorrego Anduvo el Gato Flores también Anduvo por ahí mañana va a estar el Milton Pino Anda Niño Pampa trabajando desde el primer día Anda por ahí mañana seguramente con la tropilla Andará Marcelo Pellejero, el Hombre de las Flores Llegará Pedrito Saboydé también a todo este escenario Algunos de estos nombres que anduve diciéndole recién ¿Quién dice que puede estar el año que viene representándome? Señores, payador, mire qué multitud Mire qué cantidad de gente La noche de la Belpintos, compañeros Una milonga campera se llega hasta el escenario Como usted me dice Mario Ya pasó la callejera Y llega con la emoción Hasta aquí hasta el festival Esta morocha argentina Doña Roxana Carabajal Y yo pensando me quedo La tribuna que le pinto Con ese bonito instinto Gritando sinceramente Lo está esperando la gente Porque ya viene a Belpintos Señores, está bien Me dice Capatá de Campos Es que está todo bien Gracias, gracias Aquí hay un caballo alazán Que van llevando de tiro Miren qué estampa, ¿no? Digo caballo alazán Porque yo tendría que estar por ahí Mirando la ambulancia Pero también estoy viendo El monitor que tengo acá enfrente Donde está mostrando el señor director Ese hermoso caballo Ahí está también El Capatá de Campos Como siempre ¿Sabe qué? Payador Tengo un hombre aquí a mi lado Del lado del corazón Un hombre que está trabajando mucho Para que la gineateada sea El deporte Que necesitan los argentinos Nosotros ingrieta Nosotros unidos ¿Y sabe quién? José Citrino Está trabajando Y a partir del año que viene Vamos a estar ayudándolo también Para unir los centros Y las federaciones gauchas De toda la Argentina Qué alegría nos visita Un luchador argentino Vaya mi abrazo en el alma Querido José Citrino Daniel Pérez ya ha llegado Las tropillas entabladas Y el pueblo está en la tribuna Con unas palmas sagradas Y si usted me lo permite Cantará este chingolo Gritando sin protocolo En este paisano ambiente El aplauso de la gente Que el jineate no está solo Bueno señores Me voy entonces De una disparada Me falta el hombre Del Paraguay seguramente Augusto Fernández En el palenque número 3 Ahí estoy mirando y observando Ahí estoy entonces Ahí estoy Por allá Por allá en el palenque número 3 Le van a colocar la grupa Seguramente Ahí va a estar entonces Ahí va a estar el hombre del Paraguay Paraguay País amigo Que un colega suyo Junto con Jorge Aristegui Estará muy pronto Allá en el Paraguay Fallador Nico Membriano Yo anduve por ese pago En Santiago Como no Paraguay es una tierra Que siempre nos recibió Hermanos un mate amargo En la senda me hermano A los gauchos paraguayos Vaya un abrazo patrón El festival logra eso Mario querido patrón De que bajo el mismo cielo Late solo un corazón Esta es la América grande Sembrando siempre la unión Esta es la América grande Que quiere su tradición Muy bien señores Seguimos esperando el palenque número 3 Cuando el jinete se golpeó Entonces todo un poquito se demora Ahí están poniéndole la grupa Vean ustedes Como lo dije siempre Está retobada en cuero de oveja Ahí estamos con una cintura Donde esa cintura va apretando el cinchón El señor director está tomando La secuencia de todo eso Tiene que estar bien derechita Para que el hombre se agrupe Bien cerquita de ella Para que no lo pase hacia adelante Señoras y señores A los jurados también ¿Por qué no? Hay que cantarles Pallador Como no don Mario escurdia En un verso improvisado Destacando la tarea De la gente del jurado Ahí anda Cachilo Luna Con un abrazo señor Por ahí anda el tatibonza Salteño con esplendor Y si usted me deja canto A este pueblo espectador Ahí anda Tato Disnardi Mi copla le dejaré Lo mismo zorrito Córdoba En versos le abrazaré Don Sebastián Cariñano Un hermano cordobés Sí, va del palenque número 3 Señores, se va Sí, va el hombre del Paraguay Augusto Fernández arrancó Arrancó en el caballo La zancora larga Allá se va por el medio El campo lo va a bajar Lo bajó Lo bajó Lo bajó Al hombre del Paraguay Señores El torpe De Fosati Y Mundino En este caso Era Héctor Centurión El suplente Y por el Héctor Le canto Alguna coplita que hay Que me voy De viaje digo Al pago de Paraguay Es una noche bonita Que es repleta de poesía Quiere quedarse cantando Acá por Jesús María Una guitarra sonando En el alma lo subrayo Y el aplauso que se lleva El jinete Paraguayo Muchas gracias Con 26'32 La Rioja Oscar Lucero Gustavo Jacobo Cuarto De Catamarca 23'66 Quinto Rafael Zafons De Brasil 23'66 Sexto Alcides Gómez De La Pampa 23'33 Séptimo Rodrigo Rubiera Santiago del Estero 22'99 Octavo Darío García Río Negro 20 puntos 18'99 El hombre corriente Nahuel Gliolio Décimo José Otegui De Capital Federal 17'33 Fallador Bueno Don Mario Mi amigo Sinceramente Cantando Me voy al 1 Porque El jinete Está inclinando La verdad Sinceramente Con un lenguaje Nativo El campeonato Don Mario Está hermano El Rojo Vivo Señores Me voy al 1 Me voy al 1 Le mando un saludo grande a mi familia Que esta noche Está viajando rumbo a Jesús María Saliendo de la cochea Y viajando Para estar Con el padre Con el suegro Con el abuelo Aquí En su última jornada Gracias entonces a ellos Que por primera vez Están llegando todos a Jesús María Señoras y señores Buen viaje Un consejo Viajen despacio Señoras y señores Jesús Coronel Del Paraguay Ahí estoy entonces La bailarina señores De Paulazo Ahí está una yegua La sana Parece media tostada Porque la yegua Está bastante sudada Sudada Es el lenguaje criollo Si hablamos de ser humano Decimos transpirado Salió señor El palenque número 1 Ahí está Girateando Lo bajó Lo bajó El hombre del Paraguay Jesús Coronel Nicolás Membriani Un ritmo distinto Le pongo a la noche Una zamba vieja Voy a improvisar Y le canto al mozo El que usted decía Que Jesús María Salió a jinetear Y le canto al mozo El que usted decía Que Jesús María Viene por Paraguay Señor Muchas gracias Estará su mamá Por allá Prendida La TV pública Con el trabajo Realmente espectacular De Canal 10 Me voy a 3 Al 2 perdón Me voy al 2 La Rioja Oscar Lucero Señores En el Taita De Rendo y Ramos Ahí está Todo listo Tatito Ramos Te mando un saludo Grande hermano Sos como un hijo Para mí El hombre campeón Nacional En el basto Que no pudo venir Con un accidente En una jineteada Tatito Un abrazo grande Me voy al 2 Me voy al Parenque Número 2 Ahí está todo listo Guarda que está Atao Guarda que está Atao Guarda Una pelea tremenda Che Una pelea tremenda En el caballo Y el hombre Pero estaba atao Estaba atao Señoras y señores Ahí está El Taita De Rendo Sabe amigo Mario De que este caballo En la Patagonia Allá lo encontré Montaje especial Suelo chubutano Montón de paisanos En Andea Pelé Le pasó un saludo Que se me hace huella Y se va una estrella Hasta el día Pelé Señoras y señores Ustrera Acá salió del Parenque 3 Salió del Parenque 3 Ahí está gireteando El hombre Santa Cruz Vamos Santa Cruz todavía Damián Lucas Vega Lo bajó Lo baja Lo baja señores El clavito de Fossati Mondino Al hombre Santa Cruz Lucas Damián Vega Payador Él es de apellido Vega Y se inspira la memoria Lo mismo que el payador El payador de la historia Al suelo santacruceño Yo me voy por el sendero Así recordar los quiero Una copla que retoña Me habla de San Patagonia Hugo Jiménez Agüero Sí señor Me voy al Parenque número 2 Me voy al Parenque número 2 Siguen jineteadas Hay más bloques de jineteadas Amigos televidentes del país y del mundo Hay más Y ahí está también El jinete de la patria Con el indio Pampa Como relator Me voy, me voy La Rioja Ocalo Lucero El Taita El Taita De Rendo y Ramos Mezclado al Garrobo Mezclado a la Pampa Salió Ahí está jineteando Es bueno el hombre Es bueno la jineteada Se agrandó la cosa Está aplaudiendo Jesús María Ahí está Ahí está No, 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 no Qué jineteada Usted Usted Dijo Membriani Yo le dije que era bueno El caballo Sí mi hermano Y ese jinete paisano Desde luego en el terreno A la Rioja representa Con toda la sencillez A Lucero cantaré El coraje El coraje no es en boga Y hasta ese criollo Quiroga Y va en actas Con usted Ahí está la reiteración Bueno el caballo Fue el jinete Sabemos de sus condiciones Ahí entran los apadrinadores Bueno Compañeros Hemos terminado Por ahora el trabajo Vamos a desencillar Por un rato Y nos vamos a pasar Al escenario mayor Porque así está Señoras y señores Cristian Bazán Bueno Muchísimas gracias Queridos amigos Qué lindo que está Jesús María Por favor En la noche Que va a tener Un número de ventas Que se los voy a contar En un ratito Hay mucha gente Por ingresar En un ratito Vamos a habilitar El ingreso Al campo de la jineteada De todo el público Va a ser una verdadera Fiesta La que se vive Aquí Minuto a minuto Quiero decirles Que en un ratito Estará en este escenario Abel Pinto Una verdadera explosión En todo el estadio Festival.org.ar Podés seguir toda la transmisión Hasta las 4 de la mañana Quiero agradecerle Y enviarle un fuerte abrazo A Gustavo Arce De Agustino Que me viste Como todas las noches Podés conocer Todos los productos En agustino.com.ar Señoras y señores Es otra de las grandes figuras Otro de los grandes artistas Jujeño De los pagos de Cafrune Del Carmen Viene a dejar Toda su música Años de recorrido Nos hemos cruzado En distintos escenarios Señoras y señores Que baje el aplauso De todo el estadio Para recibir a Bruno Arias Buenas noches Jesús María A ver ¿Dónde está la gente Carnavalora? A ver las tribunas Despertamos Todos Arriba Un, dos, tres, más Arriba, arriba, arriba No puedo dejar de pensar Vivita En todo el amor Que te di Cuando aquella noche En tus brazos Salay Mi vidita Me enamoré de ti No puedo dejar de pensar Vivita En todo el amor Que te di Cuando aquella noche En tus brazos Salay Mi vidita Me enamoré de ti Quiero olvidarme Bailando Salay De tus besos Porque me hacen mal Vivita Quiero arrancar Tus recuerdos Salay De mi cuerpo Pa' no verte Más Quiero olvidarme Bailando Salay De tus besos Porque me hacen mal Vivita Quiero arrancar Tus recuerdos Salay De mi cuerpo Pa' no verte Más Fuerza Quiero olvidarme Bailando Salay De tus besos Porque me hacen mal Vivita Quiero arrancar Tus recuerdos Salay De mi cuerpo Pa' no verte Más Quiero olvidarme Bailando Salay De tus besos Porque me hacen mal Vivita Quiero arrancar Tus recuerdos Salay De mi cuerpo Pa' no verte Más Otra vez Quiero olvidarme Bailando Salay De tus besos Porque me hacen mal Vivita Quiero arrancar Tus recuerdos Salay De mi cuerpo Pa' no verte Más Quiero olvidarme Bailando Salay De tus besos Porque me hacen malvidita Quiero arrancar tus recuerdos al aire de mi cuerpo Para no verte más Quiero olvidarme bailando al aire de tus besos Porque me hacen malvidita Quiero arrancar tus recuerdos al aire de mi cuerpo Para no verte más Quiero olvidarme bailando al aire de tus besos Porque me hacen malvidita Quiero arrancar tus recuerdos al aire de mi cuerpo Para no verte más Ritmo de Salla A ver, la tribuna del frente Quiero que levanten las manos arriba, bien alto Estamos en la TV pública A ver, me acompaña con las palmas todo el mundo arriba, dice A ver ¡Fuerza! ¡Fuerza! Andan durmiendo mis sueños, vivo soñando, bailando Se van los días en el viento y en el silencio mi dolor En el calor del sol tus ojos crecen las flores del recuerdo Tienen mis manos soledades que se hacen tristeza en el tiempo Hace frío en mi cuerpo Llueve el alma de tu amor Cascabeles sonríos que me aprietan y adentro Cruje el pecho miño Río de Choleta bailando Enredado en mi pena El que de mi garganta Resplandor y esperanza De volver a danzar Río de Choleta bailando Enredado en mi pena El que de mi garganta Resplandor y esperanza De volver a danzar Río de Choleta bailando A ver las tribunas de los costados ¿Dónde están? A ver arriba los carteles Jesús María Río de Choleta bailando A ver en este lado Quiero verlos Arriba, arriba Vamos, esto es una fiesta Río de Choleta bailando Río de Choleta bailando Enredado en mi pena Río de Choleta bailando 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 Se viene el Pogo andino Con este ritmo Es Tinku salteñita Río de Choleta bailando Río de Choleta bailando Salteñita aunque el tiempo pase Y no puedas volver atrás Yo te quiero, yo te sueño Yo te espero Salteñita aunque el tiempo pase Y no puedas volver atrás Yo te quiero, yo te sueño Yo te espero Nuestro amor será por siempre Aunque el olvido pueda más Los caminos volverán A juntar nuestros sueños Nuestro amor será por siempre Aunque el olvido pueda más Los caminos volverán A juntar nuestros sueños Salteñita Nuestro amor será por siempre Aunque el olvido pueda más Todos los caminos volverán A juntar nuestros sueños Nuestro amor será por siempre Aunque el olvido pueda más Los caminos volverán A juntar nuestros sueños Salteñita no me dejes Siempre te espero cantando mi amor En soledad cantando tu ausencia Siempre te espero No me dejes de amar Salteñita no me dejes Siempre te espero cantando mi amor En soledad cantando tu ausencia Siempre te espero No me dejes de amar Salteñita no me dejes de amar ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Gol! ¡Ay, va! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Muchas gracias, Jesús María Nuestro amor será por siempre Aunque el olvido pueda más Los caminos volverán A juntar nuestros sueños ¡Oh! ¡Oh! Fuerte el aplauso para estos bailarines hermosos que tenemos Miren de lindos que están Mari y Ale ¿Sí? Bueno, Jesús María Nos vamos con ritmo de carnavalito Bien arriba, ¿sí? Quiero verlo a todos bailar A verlo de aquel lado Muy bien, qué lindo De Jujuy, de mi pueblo, el Carmen también hay De todo el país Levantando los carteles, así lo filma en la casa Vamos, arriba, 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 Jesús María, vamos Quiero verlo a todos saltando ¡Saltando! Sin gani, con gani, todos tomando sin gani Vamos bailando a la rueda con gani A la moda tomaremos sin gani Vamos bailando a la rueda con gani A la moda tomaremos sin gani Con rubitas de camargo con gani Con rubitas de celocha sin gani Con rubitas de camargo con gani Con rubitas de celocha sin gani ¡Abre las palmas! ¡Abre las palmas! Con rubitas de camargo con gani Con rubitas de celocha sin gani Por rubitas de camargo con gani Con rubitas de celocha sin gani O limoncito y erito, chuparriquitos y gani, o gani Velay, cholay, chuflay, chunguitay, amancay, curumisitay, ujenitay A ver, saltando, saltando, saltando Toma su pela, ten tres pa' atrás, bien machao Dur como trenza y chola, te has quedao Toma su pela, ten tres pa' atrás, bien machao Dur como trenza y chola, te has quedao Moviendo las patitas, Jesús María Aguante la quiaca Se viene el fuego al vino, saltando Palmas, 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 palmas Hay la tribuna, arriba las panitas, vamos, vamos De pie, todo el mundo de pie Quiero ver a todo el mundo de pie bailando, vamos Arriba Jesús María, siga Vuela bandi, vuela lejos Más allá de lo que sos Más allá del universo Más allá del universo Más allá de... ¡A bailar! ¡Fuerza! ¡Eso bien, hermano! La mujer que andan los caminos, cuesta arriba y cuesta abajo Tuvo que alejar su pueblo entre montañas y ríos Con los hijos en los brazos, el viento me ha contramado Por apenas que alegría, no se recibe ese gallo Vuela aquí, vuela lejos, más allá de lo que soy Más allá del universo, más allá del sol Vuela aquí, vuela lejos, más allá de lo que soy Más allá del universo, más allá del sol Zapatiano, zapatiano, zapatiano Más allá del universo, más allá del universo A ver la tribuna, quiero ver las manitos bien en alto Arriba, arriba, arriba Jesús María, vamos Arriba, arriba Sol de los Andes, suena ese charango Más allá del universo, más allá del universo Más allá del universo, más allá del universo, más allá del universo Más allá del universo, más allá del universo, más allá del universo Más allá del universo, más allá del universo, más allá del universo Más allá del universo, más allá del universo, más allá del universo, más allá del universo Más allá del universo, más allá del universo, más allá del universo Llevas el sol de los Andes, caliente como el Cingano, pierna aurora de la paz, llena de lima y marí. Llevas el sol de los Andes, caliente como el Cingano, pierna aurora de la paz, llena de lima y marí. Cholita, baila, Cholita, la Nino América es África, la Nino América es África. Llevas el sol de los Andes, caliente como el Cingano, pierna aurora de la paz, llena de lima y marí. Cholita, baila, Cholita, la Nino América es África, la Nino América es África, la Nino América es África, la Nino América es África. Se va hasta la próxima Chau, 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 Chau Chulino Bruno, buen año, buen 2018 para vos, para tus músicos Qué fiesta que hay en Jesús María Mirá, les quiero dar así un abrazo gigante a todo el país Abrazo, me dan ganas de abrazarlo a cada uno de ustedes que está en casa A cada uno de ustedes que ha llenado este estadio Estadio lleno, señores Bruno Arias, para saludar a sus músicos Para desearles un excelente 2018 La gran noche de los Guairas La gran noche de Abel Pinto Por Dios, ya se van a abrir las puertas del estadio Gracias a toda la gran familia de la Argentina que está ahí del otro lado Señoras y señores, nos vamos rápido al campo de la jineteada Gracias a todos, un fuerte abrazo Jineteadas, ya mismo Pero muchísimas gracias, mi querido Cristian Basal ¿Por qué me voy a renovar si así yo alquiler de nombre? Voy a grito, voy al hombre, se hace carne en cada hogar Y si me tengo que jugarlo por una gauchada Y en piel de una jineteada me crezco con una cueca No soy ni un paleta seca, ni tengo la mano echada Yo soy hijo del cacique Yo soy hijo del cacique, pero el potro de su torno Soy llama, abraza, rescoldo y un corral de palo pique Y el saludo que me achique está marcado mi destino Nadie me ataca el camino ni me balea en Congarra Pallador, soy cifra estilo guitarra Y el cien por cien de argentino Millón de gracias Daniel Un abrazo por la barra Lo que no diga mi boca Que lo cuente mi guitarra Saludo al país entero Nombrarlo me hace el feliz Pucha recorre la vista Y acá se vino el país En tiempo de jineteada El alma saca una flor Floreo pa' los jinetes Y el canto del pacador Señoras y señores jinetes de la pampa En el porrún de Juasierra Ese jinete veterano Orlando Córdoba Ahí lo tenemos en el ponente gateado Donde dice acro Donde dice acro señores Tecnología agrícola para el enquilo por uno Están las miradas atentas en Hugo Caranta Se voy a mencionar a toda la gente de trabajo Un abrazo a las veterinarias Que cuidan a estos caballos reservados A Noelia Asenia Y un abrazo grandote A la Josefina del sope Señoras y señores que está Del sope allá Firme pa' que estos caballos reservados Bien cuidados Como lo quiere el país arrancó Ahí lo tenemos Orlando Córdoba Mira Vamos a la parte de la paleta Vamos Orlando todavía Pego como un enterrón Echa para adelante el veterano Bien con los fierros Siento como agrandar Los buscadores acá Aplausos Guarda, guarda Guarda, guarda Levántelo el país Levántelo a ver Que la gireteada Que es lo que vio Pallador Carlito Marquezini Mi viejo amigo Orlando Que es un amigo sin trampa Y un digno representante De la tierra de la pampa Voy a llegar porque voy Pero el alma me atropella Y ese es el viejo Tamenti Que me llama de una estrella Si paso por Chivilcoy Una cuarteta es que hago Un abrazo a Luis y a Dora Que escuchan allá en mi mano El átima señores Un cliente muy veterano En esta categoría Podían observar señores Este es evidente Que le hace un tiro muy difícil Y le saca el cuerpo Y lamentablemente no baja Señoras y señores Atención en el obitar Atención en todo Villa Ojo de agua Se va su hombre Jorge Malvinotti En la zorrita El hombre que baja Nada menos En caballada De Santa Cruz Dice Macro Palenque Número 2 Llovinado al mediodío Bucaranta Y reco de los recos Acá Jesús María Bienvenido a Belpinto Bienvenido cantor Un abrazo Sergio Gallo Vallequillo para vos Anoche le reventó el gallo Ahí está la cordilla Echo para adelante Si quiere volver La llego defiende el lomo Mira que pelea Echo para adelante Bueno Esto es Jesús María Guarda Guarda No pasó nada No pasó nada Esperemos un segundito Señores Yo como padre De un montador Y amigo de los jinetes Por ahí se habla Tanto de las jineteadas Por ahí se habla Y hay gente Que no sabe Este deporte Y no lo conoce Pero yo quiero Que se entere el país Que se entere el mundo Gracias señor José Citrino Toda la familia De las jineteadas Estamos unidas Vamos a aplaudir fuerte A donde está La familia De las jineteadas Está en Jesús María Estamos todos unidos Gracias a Dios Vamos Carlos Todos son todos unidos Me lo dice de pasada Y esta es la familia grande Que tiene la jineteadas Al hombre le decantar Que ha venido Con un sueño Representando a su gente Y a su pago santiagueño Virgencita de su mampa Por el hombre cantaré Que toda la fuerza Que toda la fuerza tuya Lo vuelve a poner de pie Es mi amigo delegado Del uruguayo señores Blanco gotero En la morochita De dará Gerardo Melo Por allá compañero Quiero mandarle el abrazo Mi amigo Miguel Gómez Mejoraste hermano Y enseguida Gracias Daniel Porque en la huella prolija Me llevas a Chivilco Y pa' que le cante A mi hija De acá te abrazo Nonita Trece años Que cumplí Llena Te mando Este beso Y que lo cumpla feliz Tramposo El caballo Doctor Coco Tramposo Lo miraba Julio Saluz Y lo miraba Luis López Recién hablaba Hablaba don José Citrino Que en la provincia De Buenos Aires Están todos los tropelleros De la tropilla Centablada Ya vienen las manos De Daniel Pérez Y confió en nosotros En la municipalidad De Cicacate Y confió en un fortín humilde Que la tropilla Los penachos De Mauro Paz Y volvió a aceptar El tercer campeonato De jinete del futuro Que viene allá Con esa firma Del sello Juan de los Santos Amores Donde el 4 de noviembre De este año Se quiere juntar Más de 80 niños En Cicacate Los niños Que vienen creciendo Como acarreadores Como payadores Como jinete Como pata de campo Gracias don José Citrino Por confiar En la conferencia Gaucha Argentina Gracias 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 La milonga Los pincheros Juan Curcianel Y los chero Cristian Jorge Derotti Al colmo Alejandro Alejandro Hermano Pechuta Te mando un abrazo El Marco Sánchez Coordinación del campo Paco Alpicaz Nicolás Baldo Y Matías Rojas Son la gente de trabajo Y como anda José Mutio Deja que el alma remonte La estrella de la milonga Quiere iluminar tu monte Walter Ortega Te nombro Gabriela Quiero también Saludarte en estas coplas Que al alma Le hacen también Pero el estadio está lleno Y los nombra mi alegría Que vino el país entero Que viva Jesús María Pudo ser un donadillo Naciano Curo Ruano Saino Serruno Tobiano Bororobuno Rosillo También pudo ser Torrillo O algún saino Requemao Bororobuno Rosario Interesa Su pelaje Que ha nacido Para salvaje Por eso Es reservao Y apartado De la manada Pa' ver que flente Salía Y terminó Su porfía En la primer Palequeada Después vino la sobada Por la tabla Del pescuezo Que al saber Que estaba preso Se deshizo Contra el palo Haciendo temblar De mano Ese trunco Duro y grueso El que no tiembla Es Daniel Que yo le regalo Un trino Tantas y tantas Jornadas No vieron Por el camino Que nos espere La patria Yo la milonga Desato Yo que te pongo Un floreo Y vos Sumale el relato Señoras y señores Nuestro En el palengue Don Juan Cruz Arilaza de Mendoza De Angelito De Santa Cruz Señoras y señores Andes bromao De salud El Fabián Vega Le mandamos un abrazo También Quereto Remelo El querido Samuel Tito Bacilazo Hasta la primera Semana de febrero Para todos los muchachos Un abrazo Señoras y señores Antención Es de Santa Cruz La tropilla Ahí lo tenemos Trabajando Los culos Que lo entera Este me gustó Porque esa primora Se incomoda Y se volvió Mira que lucha La tropilla Se hace donir El tanto La lucha sigue Ahí está Señor Lola Flo Que bueno Bueno Aplauso Aplauso Juan Ariel El arce de Mendoza Voy a cantarle a Mendoza Si un vino Comida a usted Aunque no soy delicado Bien me gusta el cabernet Voy a cantarle a Mendoza Y en un lírico detalle Armando Esteban Agüero Que la milonga no calle Tremendamente en la pelea Tremendamente en la pelea Aquí en la costa externa Mirá Que lucha tremenda Viene Julio Saluso La hace para que no haya sido trabajando Luis López Ahí le sacó una foto Edu De Villa Y le dijo Acá estamos ¿Y a dónde estamos? Estamos en Anclo Tecnología Agrícola Señoras y señores Santa Cruz El Maitén Para vos la gente de Sarmiento Chubut por allá Que estaremos mediados de febrero Carlitos Marquezini ¿Dónde andan Muñoz Y toda su gente? Salud hermano Muñoz Que la copla Lleve el viento A la tierra chubutana Y que te abracen Sarmiento El bosque petrificado Me va a encontrar por allá Y todos los criollos suyos Que me honran con tu amistad Si un pote viene Afirmámoslo en silencio Le espera Y enojado como una fiel Lo recibe reservado Ya que en el campo Se ha criado Y fue la escuela Un potrero Lo prepara Salud el tres Señoras Tenemos trabajando Ya está En un homero vio Nos seguimos trabajando En Correntino No le afloje En Correntino Vete a Zapucay Para ustedes Allá en la cruz Señores El guinete Antonio Castillo Y hay una ilupación Gaucha mía Que se llama Tiporá Un abrazo Para el criollo Mi querido compañero Para el tropillero También ese que trajo El overo La voz de Marquesini Ya se va en el desafío Presentando un compañero De los pagos de Entre Ríos Pa' que suene su guitarra Que tire con todo el lazo Bienvenido compañero Digo Samuel Garcilaso Un overo Viene a su lejos Cemental De la caballada La embrujada El doctor Congo Señoras y señores Que va a estar Por el Pablo Tenemos a tomar Cáceres uno Señores Y arrancó El maitre de Santa Cruz Vamos Ignacio Vamos Ignacio Todavía Que ustedes saben Estas cosas Que viene bien de lleno Ahí están Para aplaudirlo Te va a aplaudir Jesús Bueno Bueno Señoras y señores Aplauso Ignacio Ignacio Berra Señores En Santa Cruz ¿Qué opina Samuel? Si la jinetía de acá Nace y le digo al instante Cuando busco un consonante Para poderle llegar Y aquí lo voy a florear Como de que soy Samuel Iré buscando el sostén De la milonga argentina Cuando una guitarra trina También alienta a Daniel Hoy hablamos De la fiesta del caballo En tranca Hablamos de la fiesta Del caballo Del país Hoy estamos en el palenquino De un caballo El temporal Señoras y señores Muchas gracias A la gente de Ganceva Por haberme sacado Padrino De la fiesta del caballo Allá Con el querido Gómez Un abrazo Bienvenido Samuel arrancó el baño Ahí está hablando El caballo David Juárez El temporal Samuel Si el temporal Se avecina Seguro Que rayo ver Y usted me puede entender Cuando un canto Le procuro Pero este canto Bien duro Macizo Que en el festival Pongo un canto Corozal Por el hombre Que ha montado Ese bravo Reservamos El noche Del festival Me voy Señoras y señores El hombre De este río De su provincia De José Coco Y se llama El billete Bienvenido 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 De Pinto Donde andas Ricardo Donde allá hay un portín Que cuenta la historia De aquella vez Que Julio Argentino Roca Pasaba por ahí Carlito Marquezine Estuvo recién Nicolás Y mi compañero Enterriano Tengo tiempo Porque su provincia Está acá Se llama José Salvañaja Voy a rumbear Pa' entre ríos Deje que un verso Le mande Y se va Ese jiriente De allá De María Grande José arrancó Señores Mirad Se levantan Se levantan Ahí está Para Plavino No le afloje Enterriano Ahí está Lo he hecho Para el ancho Lo bajó Lo bajó El billete El doctor Coco Lo bajó A José Sabayá Samuel Y aquí te voy a levantar Estimado Provinciano Te voy a tender La mano Te ha ganado El animal De una carta Tan cabal Yo pongo En este día Pulsando Las melodías Entre mil onda Y relato Soy el Tito Garcinazo Cantando En Jesús María Tiene charlando El Hugo Calante No lo velo bien Acolotado Azulejo Para alguno Caballo Palenque Número uno Señoras y señores Se llama el cabonet El hombre de Río Negro Que le puso un tiento Donde empiezan las paredes El caballo Que se domina a ser Tiento pescuecero Tenemos autoridades Que el Senado Que hoy lo visita Bienvenido a nivel país Muchísimas gracias Por defender este deporte Que amamos tanto Que viene de muchos años Veniendo de las raíces La cultura La identidad El pueblo Y el respeto Tenemos la daga Para lucirlas Tenemos un pancón Que se saca solamente Para comer un currasco O para mantener La cultura Y la identidad nuestra Por eso somos argentinos Señoras y señores Señoras y señores Y en las noches Y en las noches lo encontré Lo quería cortar Le salió Señores Se viene Frente a las autoridades Pasó disparando Frente de nosotros Le echó las dos manos Ve que pasa Bien, bien, bien Ay, lo mismo Se merecen aplausos Señores Darío García Darío García El hombre Río Negrino Pa' más dato Y aquí le dejo Un relato Ya que me ha alcanzado Su nombre Yo le grito Voy al hombre Pa' que el canto Lo aproveche Y así Mi actitud Estereche Por el paisano Elegante Y pongo este Consonante En el canto Que es en este Noche Noche Dice usted Tal vez Que está incorporada Pero tengo Una encordada Pero al lado Está usted Buen amigo Córdobés Que me llenó De alegría Hoy De entregar Las poesías Junto a mi amigo Daniel Y este Mi amiga Sofiel Y acá De Jesús María Algunos dicen Que ha muerto La tradición Poco solo Que hace en patria Poco gaucho Usa Nastro Lato De pantalón Y el alo Vero Marorro Pa' gaucha Da lo cierto Y es así Yo lo comprendo Que crean Que ha muerto La tradición Porque de Dios La nación El gauchaje Está invadiendo Pero para mi No es cierto Porque ese Es un honor Muy grande Por este Taberla Aferro Y al editar Martín Fierro Que hubiera hecho Concer antes Desde la patria Desde la patria Los andes Hay una historia Genuina Y que escuela Y que escuela Y que campesina Samuel Si lo pusiéramos Estar No alcanzaríamos A pagar A nuestra patria Argentina Por esta patria Yo canto Canto Por la jineteada Son las cosas Gauchas y sagradas Que nadie Podrá borrar Vamos luchando Mi amigo Cuando un verso Se detalló La patria Se hizo a caballo Y nadie La va a cambiar Estimado compañero En la noche En la noche De este día Canto aquel Que sumaría En el gaucho Festival Y cerca Ya voy De sus pagos Daniel Que usted Mi amigo Yo que vengo De Entre Ríos Y entre Ríos Voy a llegar Yo vi Yo vi Tengo Basta y Bota Somero Rasta y Pacón Porque de mi corazón La sangre gaucha Borbota Y el gaucho El gaucho dio Bota a gota Su sangre La lucha Trona Pensando En la nueva Aurora Por eso Unitar Les quiero Que si la lucha Fue primero Samuel Porque Esa última Hora Antes Se clavó La reja Se ataban Caballada Quedaba La tierra Arada Tal vez Para sembrar Así nacieron Los trigos Así nacieron Maizales Y por viventes Lunales Anda el canto Nacional Y por eso Camarada Que en la noche Les decía Esto es Jesús María Irán ganas De cantar La guitarra Oye Utrera Algún verso Está marcando Y mil cosas Ir de canto Y no es por Casualidad A la libertad Que se van Con honor Y con honradez Es decir Con la altivez Que suplieron Conquistarla Y al que no sepa Cuidarla Se la quitará Mañana La libertad No es soberana Ecuador Un ladrón Un ladrón De ley La libertad No es un güey Que responde Que responde La picana Gracias Samuel Gracias a todos Gracias por escucharlo Quiero ver la ola En Jesús María Quiero ver Como se divierte La noche Del color Y del coraje Y del coraje Y del coraje Y del coraje Y del coraje